Profesor, no te escucho A ver, ahora sí, sí se escucha Ahora sí, sí se escucha Ya, a ver, el día de hoy vamos a ver, pues, ¿no? La primera condición de equilibrio Ya, ese está en el módulo Ya, si ustedes lo pueden verificar, ¿no? De acuerdo Ah, chicos, ¿qué entendemos por equilibrio? A ver Alguien, ¿qué cosa significa equilibrio? Estabilidad Ya, muy bien, ¿qué más? A ver A ver A ver, este de acá está Estos son del primer bimestre, ¿no, chicos? ¿Sí? Un momentito, ya no No mueve Ya, a ver Ya, chicos, a ver, ¿qué cosa me dijeron? Estabilidad ¿Qué más sería? A ver Reposo Reposo, muy bien, ¿qué más? Igualdad Muy bien, ¿no? Igualdad Un momentito Significa que ambos lados debe tener la misma capacidad de peso, profesor Ya, a ver Sí, ambos lados Ya, muy bien ¿Qué más sería, chicos? ¿Qué más sería? Profesor, ¿será una igualdad y estabilidad? Ya Profesor, sería algo que sea igual de peso Para que pueda tener Profe, el mismo equilibrio ¿Qué más sería, chicos? El mismo equilibrio, profe Ya Ya Ya, muy bien Muy bien por la respuesta, ¿no? Ya Ya, ahora vamos a Compartir, ¿no? Nuestro módulo Este módulo tiene, ¿no? ¿Está bien? Sí, ¿no, chicos? Sí Sí Sí, profesor Sí Cuarto, primer bimestre Ya, habíamos Ya desarrollado, ¿no? Varios capítulos La clase pasada Entonces, nos estamos Ya, pues, ¿no? Finalizando con este módulo Ya, del movimiento rectilíneo uniforme Ya, acá también se Observe el equilibrio Ya, en la página número 30 ¿Sí? ¿Quedó claro? Te lo cierro Muy bien ¿Sí? La página 30 Tienen ese tema ¿Sí? Sí, ¿no? La página 30 Lo pueden observar Esa Sí, profesor Ya, muy bien Entonces, chicos Mídame Movimiento rectilíneo Uniforme Uniforme ¿Qué significará, chicos? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué cosa será? Mira Ustedes Les voy a compartir la pizarra, ¿eh? Ahí para poder Ir haciendo algunas anotaciones Ya vamos a ir Haciendo algunas Anotaciones Vamos a poder Poder Ya Ir haciendo algunas Anotaciones Muy bien Entonces Compartir Sí se nota mi pizarra ¿No es así? Ya Vamos a desarrollar ¿No? El movimiento Rectilíneo Rectilíneo Uniforme Uniforme ¿Ya? El movimiento Rectilíneo Uniforme Más conocido como MRU Ahí está ¿De acuerdo? Ahí está Este es el tema que Vamos a tocar el día de hoy ¿Ya? Mírame chicos Cada mañana Ustedes me imagino ¿No? Que cumplen ciertas Actividades ¿No? A veces estoy en casa Y luego Me dirijo a veces Al trabajo ¿Sí? ¿Esa actividad Hacemos chicos La mayoría? Sí profesor Sí profesor Ahí está Mira Yo voy de mi casa A mi trabajo ¿No? O muchos a veces ¿No? Tienen sus hijos Etcétera ¿No? Tal vez del casa Salen Y van al colegio A dejar sus hijos ¿Ya? Muy bien Entonces ¿Qué más Utilizamos? Por ejemplo ¿Qué medio ¿No? Transporte ¿Ya? Por ejemplo ¿No? A veces Muchos Nos vamos Caminando Muchos Nos vamos En En los carros ¿No? Que transitan Día a día ¿Ya? Entonces Vamos a suponer Que nos Trasladamos Pues no Mediante Nuestro vehículo ¿Ya? Muchos Por ejemplo Todas las mañanas Veo Motocicletas ¿No? También ¿No? Mira Vamos a poner Un carrito Este va a ser Nuestro medio De transporte De todas las mañanas ¿Si se nota? Ahí está Sí, profesor ¿Qué pasa chicos Con este carrito? Ya tal vez Mira Al intermedio Voy a poner Por ejemplo Entre mi casa Y el trabajo Y en casa De mi amigo ¿Ya? De mi amigo De mi amiga Etcétera Entonces el carrito Que siempre Avanza Va avanzando Va avanzando Luego pasará Por su casa De mi amigo Paso por su casa De mi amigo Luego finalmente Llego a mi Trabajo Entonces En este caso Chicos ¿Qué pasa? Este carrito ¿Qué cosas Debe tener? O si no En este de acá No Simplemente Va a ser así ¿Eh? No No es necesario Acá ¿Ya? Mira Salgo de mi casa Llego a mi trabajo Ya A ver ¿Qué debe tener Este carrito Chicos? ¿Debe tener algo? Debo representar Con una flecha ¿Para qué? Para saber Hacia dónde Se dirige A la mano Derecha ¿De acuerdo? ¿Qué más tiene Este carrito? A ver ¿Quién me dice? ¿Qué más puede tener? Velocidad Profesor Claro Muy bien Esa letra También Lo designamos Con la letra V La V De velocidad Las personas Personas Distancia Tiempo Y la velocidad Con que se mide Vamos a poner así Nada más Primerito Velocidad Hay que suponer Que este carrito Va Con 40 Metros Por segundo ¿Quedó claro? Este carrito Chicos Mira Cuando estoy En movimiento Rictilíneo Uniforme Si paso Si paso por Mi casa Con 40 O salgo Con 40 Llegaré También A la casa De mi amigo Con 40 Esa se debe cumplir La velocidad No debe cambiar Profesor Paso por un parque También con 40 El semáforo También pasaré Con 40 Un rompemuelle También pasaré Con 40 ¿No? Este tema Obviamente Está relacionado A que Acá no hay No existe Rompemuelle No existe Por ejemplo El semáforo ¿No? No me puedo detener Siempre la velocidad Será 40 40 40 40 40 ¿Quedó claro? Siempre será 40 Muy bien ¿Ya? Siempre será 40 Entonces Estimados estudiantes Cuando voy con 40 40 40 ¿Qué más? ¿Qué más necesito? La velocidad No va a cambiar nunca Por eso dice Movimiento rectilíneo Uniforme Su velocidad No cambia En cualquier punto ¿Ya? Pasaré por parque Por etcétera Por distintos lugares Mi velocidad No debe Cambiar Entonces ¿Qué más Debo conocer? El tiempo Distancia Distancia Que hay de mi casa Hasta mi trabajo ¿Ya? Esta es la distancia Ahí está Entonces La distancia Le designamos Con la letra D De dado ¿Qué más jóvenes? ¿Qué más será? Tiempo 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 Profesor Tiempo Tiempo ¿Ya? También tiempo Claro Pues no Para ir de mi casa A mi De mi casa Al trabajo Obviamente Necesito Tiempo O alguien Rápido Kilómetros También Profe ¿Ya? O alguien Rapidito Llega Al trabajo No creo ¿No? ¿Ya? Tal vez Algunos Viven Lejos Y Inclusive Con dos Carros Todavía Llegan ¿No? No existe No van a pensar Que no es cierto ¿Ya? Ahí está ¿Ve? Entonces Acá voy a decir Un tiempo ¿No? Un tiempo T Voy a suponer A ver chicos Que llego Luego de Cinco A ver A ver Cincuenta Segundos ¿Ya? Llego ¿No? Siempre el tiempo Debe estar en Segundos ¿Ya? La distancia ¿Cómo se calcula Chicos? ¿Cómo puedo poner Acá? Distancia Multiplica Nada más Cuarenta Por cincuenta ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería Cuarenta Por cincuenta Chicos? Dos mil Dos mil Profesor Dos mil Muy bien ¿Ya? Dos mil Metros No te olvides ¿Ya? Muy bien Entonces Es de eso El día de hoy Vamos a hablar Tal vez Un ejercicio Me va a decir ¿No? Calcule La velocidad Del carrito Otro Me va a decir Calcule El tiempo Tiempo Otro Me dirá Calcule La distancia Entonces En torno A eso Nada más Va Se va a tratar Se va a tratar Se va a tratar Este ejercicio ¿Ya? O este tema O este capítulo ¿Ya? Un poquito más abajo Lo traigo ¿Quedó claro ¿No? Esa parte ¿Sí? Lo que vamos a Ver La parte teórica Está en el compendio No lo pueden Dar una lectura ¿Ya? Muy bien Entonces Para esto Chicos Hay Hórmulas ¿Cuáles son Las Hórmulas? Hay Una sola Hórmula ¿Ya? Hay una sola Hórmula En el compendio A ver Hay tres Formulitas ¿Ya? Que No lo voy a Utilizar ¿Ya? Que no lo voy a Utilizar yo ¿Ya? ¿Por qué? ¿No? Porque Es suficiente Es suficiente Esta Formulita ¿Ya? La parte De Doctor TV ¿Ya? Esta Formulita Doctor TV ¿Ya? Siempre Me debo Recordar ¿Ya? Así se llama Doctor TV ¿Quedó Claro? Doctor TV ¿Ya? Muy bien Y acabo De decir ¿No? Profesor Y la D ¿Qué Significa? Acabo Vamos a Indicar Su Nombre ¿Qué Significa? No es Doctor ¿No? Sino Distancia ¿Ya? Distancia Que Siempre Debe Estar En Metros O Algunos Dicen ¿No? Que Debe Estar En Kilómetros ¿Ya? En Esas Dos Unidades Generalmente Se Presenta La Distancia ¿Qué Más Necesito? El Tiempo Profesor El Tiempo Debe Debe Estar En Segundos Como Debe Estar En Horas ¿Ya? H H Horas ¿Qué Más Necesito? La Velocidad V Significa Velocidad Que Debe Estar En Metros Por Segundo Como También Como También En Kilómetros Por Hora Por Hora Así Sería Kilómetros ¿No? ¿Ya? Cualquiera De las Unidades Ahí Está ¿Ve? Entonces En torno A mi Jormulita En torno A esta Jormula Del Doctor TV Tengo La Única Jormula ¿No? Para Poder Desarrollar Los Ejercicios ¿Habrá Chicos Hasta Esa Parte Pregunta? No ¿Habrá? Ya Vamos a A ver Vamos a Plantear Un pequeño Ejercicio ¿Ya? A ver En La Figura ¿Ya? Calcular Calcular El Tiempo ¿Ya? En La Figura Calcular Calcular El Tiempo Acá Voy a Poner Ejercicio Ejercicio 0 1 ¿De acuerdo? Ejercicio Pequeño ¿No? Ejercicio 0 1 Este gráfico Me va A permitir Desarrollarlo ¿No? Lo bueno De Lo que viene A ser Digital ¿No? ¿Ya? A ver Por acá Voy a Poner El Tiempo ¿Ya? En la Figura Calcular El Tiempo Me dice ¿Ya? Muy Bien Tiempo Voy a Poner 80 ¿Ya? A ver Lo borro Para explicar Esa parte Ya está Chicos ¿Qué Dicen? Esta Personita Dice ¿No? Esta Persona Sale De su Casa Al Trabajo ¿No? Su Carrito Adquiere Una Velocidad De 80 Metros Por Segundo Me Dicen ¿No? ¿Cuánta De distancia Ha avanzado? 2000 Metros Y La Preguntita Es ¿No? ¿Y En Cuántos Cuántas Cuántos Segundos Lo Hace Te Dice ¿Ya? Luego Diremos Bueno Solución Solución Chicos A ver ¿Ese ejercicio Se entiende En la figura Calcular El tiempo? Sí Profesor Ya Entonces Se entiende ¿No? A ver Muy bien Entonces Se entiende Y esta Ya está Ya está Entonces Chicos ¿Qué te decía? Hay que aplicar Esta Formulita Doctor TV ¿Ya? Doctor TV Muy bien Entonces Esto Me va a permitir ¿No? Lo borro Esta formulita Voy a utilizar La palabrita Doctor TV ¿Ya? Ya lo debo saber Pues ¿No? Que la D es distancia Que la V es velocidad ¿Ya? Muy bien Entonces Chicos La D ¿Cuánto vale? A ver Me indican La D ¿Cuánto vale? Doctor ¿Cuánto vale? Dos mil Dos mil Dos mil Igual ¿No? Acá está Mira Este dos mil Esto va acá Porque la distancia Es dos mil Muy bien Entonces ¿Qué más? ¿Tiempo cuánto vale? No se sabe No se sabe Si no se sabe Pongo la misma letra ¿Cuánto vale Su velocidad De este carro? Ochenta Ochenta Muy bien Entonces Una vez que haya reemplazado Voy a Pasar Ochenta Al otro lado ¿Cómo pasa ochenta? Dividiendo 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 Muy bien ¿No? Dividiendo Sería ochenta No quiere dividir Bueno Sería dos mil Entre ochenta Este es igual al tiempo ¿Ya está? ¿Cuánto sería Esa división? Veinticinco 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 El tiempo chicos Acá está Mira Atento Mira Atento Ya Voy a completar esto ¿Ya? Luego explico Ya El tiempo Vale en segundos ¿Ya? No te olvides En segundos Ahorita te explico Por qué Se tiene que salir En segundos ¿Ya? Veinticinco Me han dicho ¿Está bien la división? Esta es la respuesta ¿Ya? Mira Atento Ahora sí Mira ¿Por qué He puesto Segundos? Atento Mira Proje La distancia Está en metros Ahí está en metros La velocidad Está en metros Por segundo Mira Estoy tocando La primera Estoy tocando La primera Acá también voy a bajarlo Esto mejor ¿Ya? Estoy tocando La primera columna La distancia En metros La velocidad En metros Por segundo Y el tiempo También debe estar ¿En qué? En la primera Columna ¿Qué cosa será? Segundos ¿Quedó claro? Sí profesor Sí profesor Es por ello Que dos mil Entre ochenta Sería veinticinco Segundos Entonces Este carrito ¿No? Para avanzar Dos mil metros Con una velocidad De ochenta Requiere de un tiempo De veinticinco segundos Nada más Para llegar A su Destino Pregunta Chicos ¿Quedó claro? Todo claro Profesor Sí profesor Luego vamos a hacer Luego vamos a desarrollar Los ejercicios Que están en el compendio ¿Ya? Vamos a Utilizar primero La propiedad ¿No? Lo que acabamos De Hablar Ya por acá Voy a ir con otro ejercicio Ya un ejercicio Número Dos Muy bien Acá pongo dos En la figura Calcular Ya no hay al tiempo ¿No? Tal vez voy a poner A ver Vamos a poner La velocidad ¿Ya? Y ya La velocidad Ya voy a cambiar A ver Muy bien A ver Vamos a Aplicar otro ejercicio No hay ninguna Pregunta ¿No chicos? Yo puedo cambiar Por otra imagen Ahí está Mi motocicleta Que todos Todos los Mañanas Me acompaña ¿No? Ahí está Me quedó un poco Peligroso ¿No? Pero ahí está Ya está ¿Ya? Entonces ¿Qué está pasando? En este caso En la figura Un poquito más Abajo ¿Eh? Vamos a llevar Un poquito más Abajito A ver Ya está Entonces En la figura Calcular La velocidad Voy a suponer Que Hago una distancia De 40 metros Una velocidad De 10 metros Por segundo ¿Ya? Mira En la figura Calcular La velocidad ¿No? La velocidad Va a ser El tiempo Sería 10 segundos ¿Ya? Muy bien Me están pidiendo Chicos Calcular La velocidad Ya está Hasta esa parte Se entiende El planteamiento Del problema Muy bien Entonces Chicos Ya está En la figura Calcular La velocidad Con esos datos ¿No? Me dan la distancia Me dan el tiempo ¿No? Para ir de su casa Al trabajo De esa Motocicleta ¿Ya? A ver ¿Qué dicen? Aplicamos La teoría De ¿Qué cosa? Doctor TV ¿No? ¿Sí? Aplicamos La Sí, profesor Muy bien Pues ahí voy a poner Doctor TV Lo voy a copiar Nomás también ¿Ya? Porque me facilita Pues no Por acá Lo voy a copiar Esta Formulita Necesito Muy bien A ver A ver Ahí está Ahí está Como ustedes ven Está sencillo ¿No? Muy bien Entonces Simplemente Para esto También es Doctor TV Nada más Ahí está Se vea mejor Tal vez ahí ¿No? Y ya está Entonces Chicos Doctor TV Está por acá Listo Entonces Simplemente Reemplazo ¿Distancia Cuánto vale? ¿Cuánta distancia Ha recorrido La moto? 40 metros 40 Igual ¿No? ¿En qué tiempo Lo ha hecho O ha recorrido 40 metros? 10 segundos 10 segundos 10 segundos ¿Con qué velocidad Avanzaba la moto? No se sabe No se sabe 4 Cuando no se sabe Vuelvo a escribir La V ¿Ya? Vuelvo a escribir La V Entonces Chicos Ese 10 ¿Cómo pasa Al otro lado? Dividiendo Dividiendo Muy bien Dividiendo Y al otro lado Se quedaría T ¿No? T La V V V V V ¿Cuánto sería? 4 4 4 4 Pero ojo ¿No? ¿La velocidad ¿En qué debe estar? En segundos Segundos Minutos Minutos Por segundo Minutos Metros Por segundo No es minutos Metros Por segundo Esa es la respuesta Esa es la respuesta Esta velocidad 4 metros Por segundo Debe tener La moto Para llegar A su destino ¿Ya? Mira A ver ¿De dónde saqué? Atento Mira Acá Mira el lápiz La distancia Está en metros ¿Ya? Muy bien A ver Por acá La distancia Está en metros Ahí está ¿Ve? Metros ¿Qué más? El tiempo Me da en segundos Ahí está Mira Primera columna Estoy utilizando La velocidad ¿En qué debe estar? En metros Por segundo Ahí está MS ¿No? Ahí está Esta sería la respuesta Ya está Mira ¿Cómo es? ¿No? La formulita Me ayuda Ahí verifico ¿No? ¿Ya? Verifico Muy bien ¿Ya? ¿Quedó claro chicos? El ejercicio Número Sí Profesor Ya está Entonces vamos Por un tercer ejercicio ¿Ya? Un tercer ejercicio A ver Voy a Copiar Por acá Un tercer ejercicio Muy bien Acá pongo un tercero En la figura calcular Me falta el otro ¿No? La distancia Voy a poner la distancia ¿Ya? La distancia Entonces La distancia Desconozco ¿Ya? Por acá tal vez Pongo 90 metros Por segundo ¿Ya? Y Y va Llegar hasta 100 segundos Ya está Calcular la distancia Me piden allá La distancia Signo de Interrogación ¿Ya? Muy bien ¿Ya? Tal vez otra imagen ¿No? Muy bien ¿Ya? Muy bien Entonces vamos a Graficar O dibujar Una imagen Cualquiera Para nuestro Ejercicio Muy bien Entonces esto Lo saco Lo saco Lo pongo Un bus ¿No? Ahí está Muy bien Va avanzando Va avanzando Llegó ahí Muy bien Entonces su velocidad Dice 90 metros Por segundo ¿Ya? Y en un tiempo De 100 segundos ¿No? ¿Qué distancia Habría avanzado Ese bus? Ahí chicos ¿Qué cosa Aplicó? ¿Qué cosa Habíamos dicho? ¿Cómo se llama La propiedad? Doctor T. Ya muy bien Doctor T. Ya muy bien Entonces el doctor Te ve Obviamente Pues no me va a permitir Calcular ¿Ya? Más sencillo Pues no Para poder Recordarlo ¿No? Ahí está Ya ahí está El doctor Te ve Muy bien Entonces el doctor Te ve Ahí está ¿No? O también más conocido Como Dios te ve ¿No? Todo lo que haces ¿Ya? Cualquiera de ellos Entonces simplemente Doctor ¿Cuánto vale el doctor? La D ¿Cuánto vale? No se sabe No se sabe No se sabe Ya En este curso Siempre se repite ¿No? La misma letra ¿No? No es como por ejemplo En razonamiento matemático ¿No? No conozco allá X ¿No? No conozco otra letra Que es usada El valor de K ¿No? Ya en este curso No No vamos a poner Otra letra Sino la misma letra Se repite Tiempo ¿Cuánto vale? 100 100 Muy bien Velocidad ¿Cuánto vale? 90 90 90 Muy bien Y esta se acabó Mira ¿Cómo se multiplica eso? ¿Ya? 9000 No se ha 9000 ¿Ya? Simplemente Así es Mira Olvídate de los ceros Y multiplique 1 por 9 ¿Cuánto es? 9 9 9 ¿Cuántos ceros hay ahí? 3 Aumentale Aumentale por favor Ya está Metros Y se acabó el ejercicio Mira Ni siquiera necesito Multiplicar 100 por 90 Profesor No ¿No? Simplemente Los números No 1 por 9 9 Y le aumento La cantidad de ceros Que tiene Ya está Y se acabó el ejercicio Ya se agarra el lápiz Digo A ver profesor La velocidad Está en Metros por segundo Muy bien ¿Qué más? El tiempo está en Segundos Muy bien En toda la distancia ¿En qué debe estar? Metros Ya está Mira Para desarrollar El compendio Ahora vamos a Ver ya El otro A ver si Si me han llegado A captar A ver ¿Ya? ¿Quedó claro chicos Este ejercicio? Sí profesor Sí profesor Sí profesor Ya está Ya vamos a A ver Vamos a Ver un cuarto ejercicio A ver si Si lo hacen Correctamente Ya A ver Ahí está Un cuarto ejercicio Ahí está Ahí está Muy bien En la figura A ver Calcular El tiempo A ver La velocidad La figura Calcular La velocidad Ya Muy bien Ya Me piden Allá La velocidad Entonces acá Vamos a poner La distancia A ver Vamos a poner 400 kilómetros Ya está ¿Ya? Muy bien Y Y luego Voy a poner El tiempo El tiempo Sería A ver Vamos a poner 40 segundos ¿Ya? Con eso Me piden Calcular La velocidad ¿Quedó claro chicos? A ver Sí profesor A ver Atento 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 Muy bien Mira Este carrito D sale de su casa Al trabajo ¿Cuántos kilómetros Queda dice? 400 kilómetros Lo hacen 40 segundos Segundos Sí profesor ¿Con qué velocidad Dice ese bus Iba avanzando? ¿Qué quiere? ¿Qué creen chicos? A ver Utilizamos ¿Qué cosa? ¿Qué formular Que tú utilizamos? Doctor TV Doctor TV Entonces simplemente digo A ver Por acá ¿Cuánto vale el doctor? La D ¿Cuánto vale? 400 400 400 400 40 Igual Tiempo ¿Cuánto vale? 40 ¿Ya? ¿Y la velocidad ¿Cuánto vale? 40 segundos A ver No se sabe No se sabe No se sabe Y se ha terminado ¿No? 400 ¿Ese 40 ¿Cómo pasa Al otro lado? Dividiendo 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 Muy bien Ahí está Ahí está ¿Ya? Es igual A la velocidad Muy bien ¿Cuánto sería 400 entre 40? 40 10 10 10 10 ¿Qué cosa será la velocidad? Metros por segundo Metros 10 metros Sobre Segundo No Ojo 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 No es Mira Atento La distancia ¿En qué está? Kilómetros En kilómetros Profesor ¿Y el tiempo ¿En qué está? A ver A ver Acá Me he olvidado A ver Aquí Debe estar En Horas A ver ¿El tiempo ¿En qué está? A ver Horas ¿En qué está? Horas Horas ¿Y en qué debe estar La velocidad? Kilómetros Kilómetros Por hora Claro Kilómetros Por hora Ojo Si estoy en la otra columna La respuesta también debe salirme En la otra columna ¿Ya? ¿Sí? ¿Me quedó ¿Me quedó claro? Sí Para eso está Eso Acá voy a poner Kilómetros Por hora Por hora Acá me faltaba la M Ahí está ¿Ya? Ojo Ojo No se vayan a olvidar ¿Ya? No todo es Metros por segundo Metros por segundo No ¿Ya? Siempre También El ejercicio Se puede presentar Así De acuerdo Ya está ¿Quedó claro chicos? Sí profesor Suficiente O aún tienen duda A ver Todo claro profesor Todo está claro profesor Muy bien Entonces ya saben A poner las unidades ¿Por qué? ¿Por qué kilómetros? ¿Cuándo? ¿Metros por segundo? Etcétera ¿Ya? Muy bien Entonces vamos a pasar A un A un quinto ejercicio Que ahí sale En el compendio ¿No? ¿Ya? Para que puedan No sé Parece que más difícil Más fácil A ver El quinto ejercicio Del compendio ¿No? A ver Acá lo tengo El compendio Acá me dice Mira Me voy a copiar Este ejercicio ¿Ya? Ahí está Mira de chicos Este es el compendio Acabo de copiar ¿Ya? Un ejercicio Quinto Ahí está ¿Ya? Listo ¿Qué me dice? Siempre ¿No? Debemos poner La palabrita Solución ¿Ya? Aunque en esta parte Chicos No No puedo poner El tilde Mi pizarra No me permite ¿Ya? No lo reconoce Como está en el idioma inglés En el inglés No hay pues El ñ ¿No? No hay No existe ¿Ya? Entonces por eso No lo puedo Poner con tilde ¿Ya? El sonido Viaja por el aire Dice Con una rapidez De 300 Disparando un cañón Cuando el tío Mira En este caso Chicos La gráfica Es parecida A esta ¿Ya? La gráfica Es parecida A esta Me va a ayudar Esta gráfica ¿Ya? Me va a ayudar Esta gráfica Para poder dar solución Para poder dar solución A ese ejercicio ¿Ya? Mira Un sonido Viaja por el aire ¿Ya? La velocidad del sonido 340 metros por segundo Disparado un cañón ¿En cuánto tiempo se oirá? Dicen Chicos ¿En cuánto tiempo Se oirá? Se oirá El disparo A Acá me dice Bien clarito 13600 metros ¿Ya? Ahí está Muy bien Ahorita Ponemos al cañón ¿Ya? Ahorita Traemos al cañón Dibujadito ¿Ya? Cañón Sí Todos han visto un cañón ¿No? No ¿No han visto un cañón? No Ya está Ahorita le van a ver un cañón ¿Ya? Sí Un cañón Sí Ya ahí está el cañón Mira ¿Ya? Obviamente Pues no En épocas de guerra Nada más No aparece Ahí está El chino loco ¿No? ¿Sí conocen El chino loco ¿No? No No le conocen Al presidente De Corea del Norte O del Sur Creo El chinito Sí No Que para amenazando Claro que sí Que para amenazando A todos ¿No? Así es ¿Ya? Entonces ahí está ¿No? Está amenazando No sé a quién ¿Ya? Va a ir directo Al Congreso Creo ese misil ¿Ya? Entonces ¿Ya? Mira Chicos Cuando Por ejemplo Esto es Entonces Copiar ¿Ya? Mira ¿Cómo es el sonido? ¿Cómo se grafica? Más o menos El sonido Será así ¿No? Un poquito más aquí Cuando obviamente Pues no Dispara el cañón Hay un sonido ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿No? ¿Sí entienden? Sí, profesor Y en el otro lado Tú Dices Vas a estar Pues ¿No? Profesor Yo en el otro lado Me paro Y escucho ¿Ya? Tú que estás Ahí No sé ¿No? Entristecido No sé ¿Ya? Tú Vas a estar acá Mira A ver Ahí está ¿Ves? En el otro lado Tú estás ahí ¿No? ¿A qué distancia Dices? Tú te ubicas Mira Bien claro Dice Se oirá El disparo A mil Mil trescientos sesenta metros Mira Mira Se oirá ¿No? Mira A ver Mira Atenta El sonido Viaja Por el aire Y aclaro Obvio Pues ¿No? Viaja por el aire Ahí está el sonido Cuando obviamente Pues ¿No? El misil sale ¿No? Del cañón ¿No? Con una velocidad Dice Este cañoncito ¿No? Este cañoncito El sonido Viaja Dice O sea que el sonido Cuando empieza Boom Dice ¿No? Entonces el sonido Inmediatamente sale ¿No? Con una velocidad De trescientos cuarenta metros Por segundo Disparando un cañón ¿No? Debido a que dispara un cañón Sale Entonces me dice ¿En cuánto tiempo? Me dice ¿En cuánto tiempo Tiene que pasar? ¿No? Se oirá el disparo Dice A mil trescientos sesenta O sea prácticamente ¿No? Se dispara Y el sonido Empieza a viajar A trescientos cuarenta metros Por segundo Luego La señorita Va a oír ¿No? El sonido Boom Lo que dice ¿No? A una distancia De mil trescientos sesenta ¿En cuánto tiempo Dice Va a escuchar ¿No? Será luego De media hora De que haya disparado El chino El chino ¿No? O será Profesor No sé En dos segundos Nada más Lo voy a escuchar El sonido ¿No? Ese es lo que va a pasar ¿Quedó claro Chico La gráfica? Sí Entonces yo digo Ahí está ya La solución Bueno Esa gráfica Todo eso Representa La solución Entonces simplemente El doctor Te ve Pues no Mira Doctor Te ve Es tan poderoso ¿No? Que cualquier ejercicio Lo resuelve ¿No? ¿No? Tan poderoso Muy bien Entonces Este poderoso Lo va a desarrollar Ahí está Muy bien Entonces doctor Te ve Nada más ¿Cuánto vale el doctor Chicos? La D ¿Cuánto vale? Mil trescientos sesenta Ya está ¿Cuánto vale el tiempo? ¿Conoces o no? No se sabe No se sabe ¿Cuánto tiempo va a escuchar Ese sonido? Ya ¿Cuánto de velocidad Tiene a ver el sonido? Trescientos Trescientos cuarenta Trescientos cuarenta Mira Ojo ¿No? Esta velocidad Del sonido Es real Chicos Para cualquier ejercicio El sonido Viaja A esa velocidad Es dato del ejercicio ¿No? No No del ejercicio Inclusive en la vida real El sonido Viaja A esa velocidad ¿Ya? Es estable Ya no Ya no es otro Salvo que te diga El ejercicio Otra velocidad Lo puedes considerar ¿No? Profesor Tal vez en Marte ¿No? La velocidad No es trescientos cuarenta Tal vez es más Pero para nuestra planeta Tierra Es trescientos cuarenta Muy bien Entonces chicos Este trescientos cuarenta ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo Dividiendo Muy bien ¿Ya cuánto será? Mil trescientos sesenta Entre Entre trescientos cuarenta ¿Cuánto es calculadora? Cuatro, profesor Están seguros ¿No? Muy bien Ah, dividí con la calculadora ¿Ya? Muy bien Acá sería cuatro ¿Ya? Cuatro Muy bien ¿Pero la velocidad en qué? ¿Está en metros por segundo? ¿Kilómetros por hora? ¿En qué? A ver, a ver Metros por segundo Metros por segundo Muy bien Metros por segundo Ya me captaron A ver, a ver Voy con mi lápiz Si no era Tiempo Y acá También era Tiempo ¿El tiempo en qué debe estar? ¿En qué hubiera estado? A ver Segundos 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 ¿Ya? A ver Me corrijo aquí Agarro el lápiz ¿Ya? Voy por acá Elimino esto 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 Yo debo utilizar siempre Esta mi formulita ¿No? Debe estar A la mano ¿Ya? Muy bien Entonces la distancia Está en metros A ver A ver Voy por acá Distancia está en metros ¿Ya? ¿Qué más conozco? Velocidad Que debe estar en metros Por segundo Ah ya Velocidad también debe estar En metros por segundo Por lo tanto Lo que estoy buscando Debe terminar en segundos Es por ello ¿No? Está en la primera columna ¿Sí? ¿Quedó claro chicos? Sí Sí profesor Y ahora sí Lo elimino Todo lo que He aumentado Muy bien Mira Me ha hecho asustar ¿No? Un sonido Que el chino Lo que Etcétera ¿No? ¿No? Al final El sencillo Mira No hay nada Difícil Ahí está El ejercicio Número Cinco ¿No? Por supuesto Que de Compendio ¿No? Ahí está Me imagino Que lo están viendo También No hay su gráfica Claro que no hay Hemos graficado Ahí directo Lo hace Profesor Es al final Al final se divide ¿Verdad? Claro Este 340 Pasaría Dividido Y 360 Entre 340 Sería 4 segundos Siempre se divide Entre cuánto Entre cuánto Entre 2 Entre 2 Ahí está Este lo va a dividir Entonces este pasa a dividir Cuando están juntitos Entonces cuánto sería P 30 30 Pero puede haber esta posibilidad Mira Pe Profe Y acá hay 2 Acá hay 60 Mira Acá están separados ¿No? Están divorciados Profesor Hay la posibilidad ¿De qué? ¿Qué cosa? Que vuelvan ¿No? Este 60 ¿Cómo quedaría? Ese 2 ¿Cómo pasa al otro lado? Multi Multiplicar Multiplicar Así Sería 120 por 2 ¿Cuánto sería? No 60 por 2 100 Mira A ver Estas dos posibilidades Nomás se puede presentar En la vida Bien están separados Luego se unen O bien están juntitos Se separan Y acá es lo que está pasando Es eso ¿Cómo están? Mira A ver ¿Cómo están juntitos? Entonces ¿Qué va a pasar Con 340? Se separa del T ¿No? Se van a divorciar Entonces Si se divorcian Pasa la división Claro Bueno Cuando uno se separa Los bienes se dividen ¿No? En partes iguales ¿Sí? ¿Quedo claro chicos? Sí Sí profesor Todo claro ¿Ya? Para que nunca se olviden ¿No? Lo borro de esa parte ¿No? ¿Sí? No van a confiar ¿Ya? Nunca te olvides Eso ¿Ya? Esa es la dificultad Del estudiante ¿No? ¿No? Siempre he visto Que hay dificultad Por cuando pasa Por cuando pasa a dividir Cuando pasa a restar Etcétera ¿No? ¿Ya? Más que todo ¿No? Cuando pasa a multiplicar Cuando pasa a dividir Etcétera Muy bien Ahora pregúntame Chico ¿Qué dicen? Habrá más Hay problemas con Comas ¿Cómo sería eso profesor? ¿Cómo me dices? Hay He visto en Ahí en el Lo que nos ha mandado Hay un Hay problemas con Comas O sea 12,9 Es igualito Nomás multiplicas Lo multiplico Profesor Claro Por ejemplo Acá ¿No? Por ejemplo Yo te hubiera dicho ¿No? Profesor Esta distancia Es 1360 Punto 5 ¿Ya? ¿Cómo sería acá? Acá sería Punto 5 A ver Ahora si divides ¿No? 1360 Punto 5 ¿Cuánto sería? A ver ¿Quién me saca 1360 Punto 5 Entre ¿Cuánto? 4.5 340 Sería 4.000 ¿No? Acá sería así ¿No? 4.000 Máximo con Dos decimales Estamos Más no Así me quedaría Mira Es lo mismo Pues Que hay Diferinada ¿Quedó claro? Sí profesor Quedó claro Profesor Simplemente Los números No son ya enteros Ya son decimales Nada más Nada más Más preguntas Chicos ¿Abrá o no habrá? ¿No? Para que duerman Tranquilo Vamos a pasar lista Ustedes son de cuarto Sábado De noche Profe En el Módulo Está diferente ¿Cuál? ¿Cuál está Diferente? De la tarea Profesor Está como Lo que dice Evaluación Eso Sí profesor Está igualito Un auto Se mueve Con una velocidad De 36 Avanza Dice 720 ¿En qué tiempo? División Nomás Mira 720 Entre 36 Se acabó El ejercicio Un atleta Dice Corre ¿No? 200 metros ¿En cuántos segundos? En 12.5 Divides Nada más También 200 Entre 12.5 ¿Te salió la respuesta? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Ya? A ver Cualquier cosita Me avisen Chicos Para ayudarles ¿Ya? Ya profesor Hasta luego Ya profesor Se escriben Se escriben ¿Ya? Ya Hasta luego Profesor Hasta luego Adiós